Somos amigos de toda la vida. Desde kinder, mal de un lado de yo. A nosotros la dinámica de la banda y lo que nos gusta es que somos amigos. Coco como de Beach Boys, el Beach Boys es una nota buenísimo, pero Coco normalmente no le gusta a la gente y a mí me encanta. Somos más abiertos a muchos géneros que a lo que abres el amor. Yo no quiero estar nunca en una oficina. O sea, siempre es la música. A mí me gusta la arquitectura. A mí de pronto me hubiera ido bien como de profesor de álbum. ¿Cómo definiría David al otro David? El reptil. El reptil. El reptil. ¿Por qué reptil? Porque cambia de piel. ¿Doble? Sí. ¿Apasionado? Chévere. Más que una gran pinta, es una gran descarga rock and roll. A mí me gusta mucho, pero efectivamente creo que en polibro está tan rock and roll. A mí la que más me gusta es reptiliana. A mí me gusta así como desde la adolescencia, irá, me encanta. Aparte de música, hago más música, eso es como lo único. La película de mí me llama Manhattan de Woody Allen. A mí me gusta a un glorio es pasta, o sea, todo es voluntario. Responsabilidad, disciplina y perseverancia. Que no se pierda en un concierto de radio, que va a estar increíble. Es un honor primero que todo, que nos hayan escogido. Entonces para nosotros es muy gratificante estar en ese cartel. Sorpresas de invitados, no, pero sí sorpresas para el público. Como solo rompo y siguiendo el olor de algún cierto perro superior.